Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro de Aten Capital con Dani, buenos días a la audiencia. Dani, ¿cómo andás? Y tenemos varias convocatorias esta semana. Sí, esta semana, digamos, viene fuerte con la convocatoria y estamos desde Aten Capital llamando para la reunión, digamos, de directivos y supervisores y supervisoras en donde queremos plantear, digamos, de lleno toda esta discusión que está, digamos, instalada hacia el interior de las escuelas, ¿no? Con los casos de violencia, con los casos de partida, el tema de, bueno, esta cuestión de corrernos de este lugar que nos quiere poner el gobierno en la situación cuando entendemos que es nuestra patronal y son nuestros compañeros, los directivos, los que, digamos, no pueden informar, por ejemplo, en el caso de Paro, cómo se ha venido dando últimamente, ¿no? Bien, y también esta semana está el aniversario de la compañera Silvia Rogetti, el 9 de junio. Totalmente, creo que es importante porque es un caso, digo, junto con otros, ¿no? Muy característico en esto de que venimos denunciando que en escuelas, en obras no se puede trabajar porque justamente los que ponen, digamos, el cuerpo en esa situación somos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido, bueno, Silvia ha pagado muy caro justamente esta cuestión, ¿no? Así que, bueno, un abrazo solidario a su familia, a sus compañeros de la escuela. Y llamamos a tomarlo en... Llamamos a tomar y a hacer, digamos, importante esta convocatoria porque no podemos olvidar y, digo, no podemos desconocer esta cuestión que está pasando. Todavía hoy sigue pasando en las escuelas. En escuela en obra no trabajamos. En las escuelas en obra no trabajamos. Bueno, porque lo que, una de las conclusiones fundamentales de lo que ocurrió con Silvia Rogetti es que en escuela en obra no trabajamos porque pone en riesgo la vida de la docencia y del estudiantado. Así que, saludos a la audiencia y llamamos a que lo tomen en las escuelas de esta semana. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.